Para todos los que quieran hacer son como una chucha que yo conozco ¡Los amables, venganos! ¡Mamables, venganos! ¡La espantación detenidos! ¡Un beso meto en las que nunca se pueda ver el futuro! ¡Es lo que quieres la tienda! ¿Qué más te digo la princesa? ¡Es lo que nos mande a la renta! ¿Quién quiere la niña prensa? ¡Ah! Mmm...banana splitten... ¡Cámonos. ¡¿Ace buscan ver el video para que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!